La industria del cine colombiano brinda la oportunidad de formar nuevos talentos e incursionar en las regiones para extender y mejorar la calidad del contenido visual y humano, motivando la diversidad en la manera de contar la idiosincrasia de nuestro país Colombia. Benjamín lleva una vida feliz al lado de su esposa y su hijo. Un ataque terrorista cobró la vida de 20 personas donde al parecer está incluida su familia. Benjamín se ve obligado a abandonar su vida normal para encaminarse a esclarecer los hechos ocurridos en el atentado. Grupos terroristas, entre los que se encuentran miembros de organizaciones religiosas, policía y narcotraficantes, hacen que los sueños de Benjamín se conviertan en una pesadilla. En la Vía Noticias dialogamos con Alexander Mosquera, el guionista original de la película El Atentado. Televientes de la Vía Noticias, en el departamento del Cauca hay mucho talento y cada vez uno se sorprende precisamente con estos ciudadanos que hacen cosas por el bien de la comunidad y nos sorprende también encontrarse a un joven del municipio del Patí, a su cabecera municipal El Bordo, guionista, productor de cine y les estoy hablando de una película que ya pronto ustedes tendrán la gran oportunidad de observarla en las diferentes pantallas gigantes, las pantallas de los teatros. La película se llama El Atentado, producida en Colombia. El guionista es precisamente Alexander Mosquera, que lo tenemos aquí en la Vía Noticias. Bienvenido, Alexander. Hombre, muchísimas gracias y un saludo para los espectadores de Envía, en la Vía Noticias y a ustedes por darme la oportunidad hoy de estar aquí en la capital de nuestro departamento. Sí, como lo acabas de decir, tenemos talento en el departamento del Cauca y gracias a Dios se me dio la oportunidad de escribir el guion de una película, El Atentado, la cual ya se hizo la premiere en Bogotá. Nos fue muy bien, tuvo buena aceptación y ahora pues buscamos la oportunidad, la opción de proyectarla acá en nuestro departamento, en Popayán. Bueno, hablemos primero de Alexander. ¿Cómo nace todo esto de ser guionista, el estudio, dónde, esa idea de crear? Hubo la oportunidad de prepararme en el Colegio Bachillerato Patía, en El Bordo y también en el Colegio Agropecuario del Estrecho. Después de eso, siempre me gustó la comunicación, me gustó leer, quería, quise ser orador. Y ahora último me dediqué a estudiar artes escénicas en Bogotá, en la escuela de Alfonso Ortiz. Posteriormente regresé acá a Palmira, donde estudié comunicación social, periodismo en Instel, la Universidad de la Voz. Y gracias a eso, pues, bueno, aproveché la oportunidad y se dio esto del cine, de escribir un guion. Nos contaba usted, Extracámaras, que presentó un guion en el canal RCN para una película o ¿cómo fue el tema allí? Sí, presenté un casting en RCN para hacer algo, un papel pequeño en Enfermeras. No se me dio como tal, no pasé el casting porque no es fácil pasar un casting, pero algo llamó la atención en una productora y ella me llamó al otro día, averiguó mi número, me llamó, se puso en contacto conmigo, me dijo que si era capaz de escribir un guion porque me escuchó decirle que me gustaba escribir. Entonces me dijo que si era capaz de escribir un guion de una película, me dieron parte de la hipnosis y arrancamos con el proyecto. Le hice, escribí dos escenas en ese momento, le llamaron la atención, ya se puso en contacto conmigo el director, Nicolás Bernal, y ahí estamos hoy presentando los resultados.